...pionero y lo van a poder disfrutar y bueno y como innovación también para no hacer el Juve monótono año tras año el personal de la concejalía de deportes se calienta la cabeza y hay que innovar, hay que innovar para que cada año parezca diferente este año al coche de relé de virtudas que he mencionado hay que sumarle pues que se van a promocionar deportes como la petanca un deporte muy tradicional y que muy pocos niños conocen su práctica y el ajedrez, vamos a tener un ajedrez gigante donde los niños van a poder, algunas piezas son más grandes que los niños, van a poder desplazar y pisar el tablero además de eso pues tenemos hinchables de última generación, hinchables que se diferencian bastante de los hinchables que tradicionalmente conocemos hay uno que es caída al vacío donde se puede experimentar lo que se siente cuando uno se lanza al vacío hay tragabolas, hay una pista americana, en fin, es muy importante innovar porque si no entendemos que después de tantos años se convertiría en algo monótono y la gente al final pues no iría y entonces la innovación es muy importante en Juve Caída al vacío porque los niños, mira, son de goma, pero qué necesidad hay de experimentar lo que se siente cuando se cae el vacío todo para que los niños disfruten, horario, lugar bueno, Juve se celebra en la zona de las Espeñetas, creemos que es el lugar ideal para celebrar este tipo de evento ya que contamos con zonas ajardinadas, aunque ahora no hace mucho sol, pero bueno, ahí están todo vallado los niños están bastante controlados, los padres tenemos facilidad de aparcamiento tenemos un centro comercial que podemos echar mano al lado, tenemos las calles adyacentes que tienen bastante cabida y bueno, en la zona de las Espeñetas y son los días 2, 3 y 4 de enero, el horario de 10 y media a 2 y media de la mañana y de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche además de Juve en la ciudad, que no quiero que se me olvide, tenemos también Juve en Pedanías hemos querido acercar, sobre todo a esas pedanías un poquito más lejanas porque también hay niños que por suerte, que por desgracia en estos momentos no se pueden acercar a Orihuela bien porque sus padres trabajan, bien porque a lo mejor no hay un medio de transporte cómodo con el horario que sus padres puedan traerlo, sus abuelos y entonces este año, igual que hicimos el año pasado y el año anterior, acercamos Juve a 3 pedanías este año han tenido la suerte de tener este atractivo las pedanías de La Matanza, La Campaneta y Torremendo hoy están en una de ellas, mañana en otra y el jueves en otra y pues bueno, es una parte pequeñita de lo que es Juve en Orihuela Ciudad se llevan demostraciones, se llevan hinchables, se llevan manualidades acabarán con un cuentacuentos, acabarán el día, se harán unos pequeños detalles y bueno, pues acercar Juve a esas pedanías Decir que todo esto se hace con una completa seguridad en las atracciones que esto quien lo monta es una empresa especializada que en ese aspecto estén los padres tranquilos porque sabes que se ha hablado mucho del peligro con viento, de los hinchables aquí se cumplen las medidas de seguridad al 100% por lo tanto, que en ese aspecto estén todos tranquilos Pues hombre, la seguridad para nosotros es muy importante y más no solamente en la materia que tú has dicho sino también en la aglomeración de gente que puede haber los técnicos de la Concejalía de Deportes están al corriente de todo eso de hecho esta mañana a primera hora, lo primero que se ha hecho es una supervisión de todo lo que se ha montado exigiendo, bueno, ya se exigen el plieo de condiciones para adjudicar Juve Juve lo organiza una empresa, se hace un plieo de condiciones y se licita la empresa lo hizo el año pasado, este año es una prórroga una empresa muy profesional pero bueno, tampoco hay que relajarse nuestro cometido y nuestra obligación es verla por la seguridad de todos los niños y esta mañana a primera hora, lo que se ha hecho es un técnico municipal ha dado fe de que todo cumple con las reglamentaciones oportunas en cada sector de lo que se va a montar y bueno, indudablemente, pues todos sabemos que a partir de una cierta racha de viento los hinchables hay que desmontarlos no se puede permitir el acceso y se está controlando todo bastante bien no quiere decir que no pase algún pequeño accidente, ¿no? el año pasado, incluso teniendo toda la seguridad por lo típico, ¿no? golpes, torceduras de tobillos el chaval que estoy de la colchonada se metiera encima el diente pero bueno, ya que todo sea eso claro que sí Víctor, estamos ya en la última etapa de la Navidad hemos pasado Nochebuena y Navidad hemos pasado Nochevieja y Año Nuevo y ahora ya quedan los Reyes Magos que vengan los Reyes, la Cabalgata, el Día 6, la Ilusión además de Lluve, por supuesto que es otro clásico que en Orihuela estamos viviendo desde hoy hasta el Día 4 pero como tú eres concejal de Pedanías quiero que me cuentes cómo estáis planificando y qué tenéis preparado ya para estos últimos días porque recuerdo que te entrevistábamos en el Palacio del Obispo antes de la Navidad esas semanas previas a la Navidad para que nos contaras todo lo proyectado en esas semanas previas ahora ya estamos en enero ya estamos en esa última etapa ¿qué nos queda por vivir sobre todo en Pedanías? Bueno, las Pedanías han tenido una Navidad bastante cargada de datos para adultos y para los más jóvenes desde manualidades, contacuentos, conciertos de corales y demás y bueno, aún quedan algunas Pedanías que les quedan por disfrutar algunos de estos eventos pero sobre todo las Pedanías están ya inmensas en la preparación de sus cabalgatas de reyes o en sus recepciones de reyes que son una Pedanía sin cabalgata o sin recepción no existe prácticamente todas las Pedanías en algún evento de este tipo Por lo tanto, los Reyes Magos también se van a acordar de las Pedanías y también los niños van a poder disfrutar de Melchor, Gaspar y Baltasar Por supuesto y además tengo que decir que en algunas Pedanías las Cabalgatas son inmensas, espectaculares con poquitos medios como las asociaciones de fiestas y asociaciones de la Pedanía se mueven y logran verdaderas